Hola, buenas tardes, buenos días, depende de la hora que tengáis el pilates conmigo, soy Clara Puerto y nada, que vamos a empezar, que espero que estéis todos y todas bien y que nos veamos prontito y que os mantengáis en forma y ya sabéis que son clasecitas suaves, porque no quiero que os os coñetéis y que luego vengáis bien, es simplemente, son ejercicios para manteneros y para que no nos oxidemos mucho. Besito y vamos a empezar, a ver si consigo un buen ángulo. Yo creo que estamos bien aquí, más o menos. Bien, nos apoyamos sobre los isquiones, que son los huesecitos de la base de las caderas nos balanceamos un poquitito para comprobar que estamos bien de ahí las crestas ilíacas de frente y hombros y caderas alineamos la cabeza sin forzar podéis poner las piernas estiraditas o dobladitas un poquito como estéis más cómodos para calentar inspiramos siempre por la nariz y al realizar el movimiento soltamos el aire por la boca haciendo medio círculo yo voy a ir cambiando de ángulo para que veáis los ejercicios pero eso no implica que vosotros tengáis que estar girando como peozas inspiramos y soltamos el aire despacito, los hombros relajados y que no se nos vaya el cuerpo detrás del cuello suelto el aire inspiro suelto el aire por la boca inspiro por la nariz y suelto el aire una vez más con mucha suavidad soltamos el aire inspiramos y soltamos el aire vamos ahora con los hombros haciendo rotaciones inspiro y atrás soltando el aire inspiro suelto el aire la espalda herida pero sin forzar inspiro por la nariz suelto el aire por la boca inspiro suelto el aire inspiro suelto una vez más inspiro y suelto el aire hacia adelante ahora inspiro grande los círculos suelto el aire inspiro suelto el aire por la boca inspiro por la nariz suelto el aire inspiro suelto última vez inspiro y suelto el aire nos quedamos con los hombros relajados y vamos con los costados alargamos alargamos el costado derecho la mano apoyada así de canto con la palma hacia el frente acordaros que no es detrás que es al lado de la cadera y hacia la rodilla un poquito en diagonal inspiramos y soltamos el aire cambiamos inspiramos alargamos las costillas soltamos el aire por la boca inspiro suelto el aire inspiro por la nariz suelto el aire por la boca inspiro suelto el aire inspiro por la nariz suelto el aire por la boca una vez más inspiro y suelto el aire colocamos los brazos en cruz siempre acordaros los hombros relajaditos que no se nos carguen hacia adelante ni los subamos para las orejas entonces lo mejor es tener los brazos un poquito alineados y hacia adelante lo veis ahí para que no si subimos mucho los brazos terminamos llevando hacia adelante toda la espalda entonces piernas ahora sí estiradas inspiramos y vamos a girar a la derecha elevando los dos brazos ahí inspiro por la nariz y a la izquierda inspiro suelto el aire por la boca inspiro por la nariz suelto el aire y suelto el aire una vez más inspiro suelto el aire por la boca inspiro por la nariz y suelto el aire brazos en cruz separamos un poquito las piernas inspiramos giramos el tronco hacia la derecha y alargo sin forzar los hombros alineados inspiro giro a la izquierda alargo inspiro por la nariz a la derecha alargo inspiro izquierda suelto el aire inspiro derecha alargo inspiro izquierda y alargo colocamos y vamos a doblar las piernas los pies bien apoyaditos sobre el suelo os recuerdo este ejercicio se puede hacer sujetándonos de la parte ancha del muslo si no podemos ir hacia abajo sin levantar los pies y arriba ¿eh? los que si podamos es simplemente ir bajando vértebra por vértebra soltando el aire por la boca inspiro por la nariz y soltando el aire subo inspiro y bajo soltando el aire por la boca inspiro subo soltando el aire inspiro bajo inspiro por la nariz subo soltando el aire por la boca inspiro bajo soltando el aire vértebra por vértebra inspiro desde el diafragma elevo y despego las lumbares y arriba la zona sacra inspiro bajo las alas apoyo las lumbares y las dorsales una vez más arriba inspiro y bajo soltando el aire y me quedo abajo ahí lo que vamos a hacer es brazos en cruz piernas dobladitas subimos ligeramente los talones me voy a colocar así y subimos las dos piernas dobladas en algún reto bajo tocando el suelo inspiro las lumbares pegaditas en el inspiro suelto el aire inspiro por la nariz pues nada seguimos con la segunda parte de la clase nos habíamos quedado tumbaditos bajando la cadera y continuamos volvemos a subir ahora las dos piernas estiradas pies en flex como si empujáramos el techo y doblamos inspiro alargo flex empujando el techo y doblo inspiro alargo flex doblo inspiro alargo pies en flex doblo piernas inspiro estiro flex y quedo inspiro y hago círculos con las dos piernas juntas empiezo por la derecha y hacia la izquierda uno inspiro dos inspiro tres inspiro cuatro inspiro cinco inspiro seis cambiamos el sentido de los círculos de izquierda a derecha uno inspiro dos inspiro tres inspiro cuatro inspiro cinco inspiro seis nos quedamos abrimos las piernas y las cruzamos desde el muslo uno inspiro dos tres cuatro cinco inspiro seis siete ocho dos más nueve diez y quedamos doblamos un poquito las piernas brazos al frente perdón inspiramos y vamos a la derecha a tocar el suelo uno inspiro y a la izquierda dos inspiro tres inspiro cuatro sabéis que lo de tocar es una referencia cinco inspiro seis siete ocho nueve y diez coloco relajo pero dejo las piernas arriba y camino por el techo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y ahora sí doblando las piernas y nos preparamos para el último de la saga brazos delante piernas estiradas inspiramos sabéis siempre que hasta donde se pueda y arriba piernas dobladitas estiro piernas estiro brazos dobro inspiro y bajo arriba abro inspiro bajo inspiro el eco abro inspiro bajo dos más arriba abro inspiro bajo última vez arriba no tiréis el cuello y relajamos muy bien vamos a hacer el último posición de caja inspiramos y soltando el aire levanto brazo derecho y pierna izquierda inspiro y cambio soltando el aire metiendo un poquito la barriga inspiro suelto el aire por la boca inspiro suelto el aire inspiro suelto el aire que es que no sabemos que no sabemos quedar en una posición que tiene las cosas como son entonces vamos a continuar en posición de caja y la simplemente inspiramos y sumimos pierna derecha pierna derecha brazo izquierdo inspiro suelto el aire inspiro suelto inspiro suelto el aire quedo inspiro y contraigo soltando el aire inspiro alargo meted bien los abdominales bascular la pelvis como si quisiéramos juntar el esternón y el ombligo espalda recta inspiro alargo inspiro contraigo inspiro alargo no un de los hombros inspiro y alargo y contraigo perdón colocamos la espalda recta y nos colocamos de lado vamos a trabajar un poquito de lado bien alineados y alineadas pies rodillas caderas y hombros brazo estirado e inspiramos y 10 elevaciones de pierna 1 2 inspiro 3 4 5 6 7 8 inspiro 9 10 apoyo estiro el brazo y manos sobre la oreja doblamos la pierna izquierda inspiramos y 1 el codo a la rodilla 2 3 4 5 6 7 8 soltando todo el aire 9 inspiro 10 y lo mismo con el costado derecho o el izquierdo el que hayáis currado primero pues ahora vengo al contrario estiramos nos colocamos bien alineados y alineadas inspiramos es que no sé cómo ponerme hoy cojo mal ángulo y arriba 1 inspiro 2 mantengo soltando el aire inspiro 3 inspiro 4 inspiro 5 inspiro 6 inspiro 7 inspiro 8 inspiro 9 inspiro 10 apoyamos un poquito si queréis para estar cómodos mano en la oreja inspiro y arriba 1 2 soltando todo el aire de golpe 3 cuidado con el hombro de abajo 4 5 6 7 8 9 10 relajamos y ahora si vamos a estirar un poquito piernas estiradas y abajo los hombros relajados y en su sitio estiramos al techo pies en flex como si quisiéramos pisar la pared de enfrente y como si quisiéramos colocar la palma de las manos en el techo los hombros abajo y relajados y eso es todo muchísimas gracias no dejéis de hacer gimnasia no dejéis de hacer pilates de correr de bailar de saltar y os espero de bailar de bailar de bailar